Bien, y la ODP Cajamarca realizó el sorteo de movimientos políticos regionales con miras al proceso electoral del 2 de octubre. Solo dos participaron en esta contienda electoral, estamos hablando de los movimientos regionales. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Cajamarca llevó a cabo el proceso de sorteo público para determinar la ubicación de los partidos políticos regionales dentro de la cédula de votación para las próximas elecciones regionales y municipales. Y el procedimiento para el sorteo ha sido ordenarlos alfabéticamente, asignarlos un número y esos números han sido ingresados al bolillero y según el orden que salganse ha sido ubicado en la cédula de Cajamarca. Finalmente, luego del sorteo tenemos que dentro de la cédula de Cajamarca, para el caso de movimientos regionales de la región Cajamarca, Cajamarca Siempre Verde debe estar ubicado en la primera ubicación y el frente regional de Cajamarca en la segunda ubicación. La actividad oficial se realizó con la participación del notario público y las autoridades del jurado especial electoral, la RENIEG, quienes participaron en calidad de veedores del sorteo, que en este caso solo participaron dos partidos políticos. Invitamos a nuestra colaboradora de Cajamarca, para que proceda a la cédula. El primer voto, el primer voto, el número uno, conforme a la cédula de Cajamarca. Llevado a cabo el sorteo, se determinó que el partido regional Cajamarca Siempre Verde estará en el primer lugar y en segundo lugar está el partido político Frente Regional Cajamarca. Con esto, avanza el proceso para elegir a las próximas autoridades regionales y municipales.